El Poder de Mercado Los Olicopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Amigos, bienvenidos. Hoy iniciamos un importante proceso de comunicación de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. A través de este espacio procuraremos informar sobre la importante gestión que se lleva adelante, así como difundir el contexto de esta ley en el afán de conocer el correcto funcionamiento del mercado, identificando los abusos de poder y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los consumidores y los operadores económicos. Aspiramos a ser partícipes, creando una línea de retorno que nos permita conocer los derechos que tenemos las y los ecuatorianos. Ahora iniciamos la programación dando paso a nuestra compañera María José Naranjo. Gracias Osvaldo. Iniciamos. Han pasado muchos años para que el Ecuador disponga de una ley de control del poder de mercado. A continuación, una reseña del proceso de su aprobación. En el año de 1999, el diputado Rafael Dávila presentó en el Congreso Nacional el primer proyecto de ley de competencia, que en su contexto pretendía frenar los abusos de las empresas grandes que impedían la libre competencia. Siempre creí que el Estado tenía la obligación de promover y procurar la más amplia competencia en todos los sectores. El proyecto de ley, por su naturaleza, fue remitida a la entonces Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por la diputada Susana González. La misma que, en vista de la importancia, impulsa esta iniciativa sumando otras alternativas a la propuesta presentada. No se vaya quedando rezagado en relación a otros países, incluso latinoamericanos, porque algunos ya contaban con ley de competencia económica. Después del proceso correspondiente, el proyecto fue aprobado el 30 de octubre del año 2002. El proyecto, impulsado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, fue plenamente consensuado y tuvo un importante apoyo de organismos internacionales y de varios sectores de la producción. Tuvo una gran acogida, un gran respaldo, un compromiso muy grande por parte de quienes intervinieron en el debate. La ley había sido estudiada con responsabilidad, había sido preparada con responsabilidad. Sin embargo, esta ley recibió varias objeciones por parte de las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, representadas por el ex canciller Edgar Terán, quien solicitó al Ejecutivo el veto total objetando que dicha ley atenta contra los principios constitucionales de competencia y libre empresa e inversión. Pequeños, pero poderosos grupos económicos influyeron en la presidencia para que no se lleve a feliz término. Con estos antecedentes, el entonces presidente de la República, Pedro Pinto Rubianes, vetó totalmente el proyecto de ley de promoción y defensa de la competencia económica, argumentando que no era conveniente para el país establecer como ley un estatuto que regule el mercado. Todo esto fue decepcionante. Es vergonzoso. Habíamos pedido, solicitado, nos fuimos con la representante de las Naciones Unidas para que ese proyecto sea aprobado. Años más tarde, en el 2005, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, a través del Ministerio de Industrias, se socializa un proyecto de ley, el mismo que nunca fue discutido ni analizado por el Congreso Nacional. Este proceso fue interrumpido cuando se produjo la caída de este gobierno. En este contexto, se proponen varios proyectos, uno de ellos, el del diputado Alfredo Castro Patiño, el mismo que llega hasta el segundo debate sin que existan los votos para aprobarlo. Transcurrido el tiempo y con la necesidad de contar con una disposición legal que regule el poder del mercado, el gobierno del presidente Rafael Correa lleva adelante una primera iniciativa, creando a través del Ministerio de Industrias la Subsecretaría de Competencias, organismo que emprende en varias acciones. Se fueron trabajando las denuncias que iban ingresando a la subsecretaría y en ese sentido, tuve la oportunidad de llevar adelante algunos procesos, entre ellos la primera sanción a un operador económico, era una multinacional. El Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Competencias, se encarga también de elaborar un proyecto de ley, el mismo que es corroborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, los Ministerios Coordinadores de la Producción y de la Política Económica, así como la Secretaría Jurídica General de la Presidencia de la República. Esta ley contiene los fundamentos principales de toda norma de competencia, toda norma antimonopolio. Con estos antecedentes, en el año 2011, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, envió con el carácter de económico urgente, el proyecto de regulación y control del poder del mercado a la Asamblea Nacional para que sea debatido. Finalmente, en octubre del año 2011, el proyecto fue aprobado y publicado en el registro oficial, siendo Ecuador el último país del continente en crear un estatuto regulador del mercado. Esta es una ley que garantiza los derechos de la ciudadanía a obtener a través del mercado y de los agentes económicos proveedores de bienes y servicios, bienes de calidad. La ley, además, responde a la necesidad de una intervención de parte del Estado en la regulación no solo del ámbito del mercado, sino fundamentalmente de las políticas públicas de un régimen del buen vivir. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada en el marco de esta disposición legal con la finalidad de evitar, impedir y sancionar la concentración económica, las prácticas desleales, el abuso de poder y los acuerdos restrictivos. Además, promueve la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y el de los consumidores para el desarrollo de un sistema económico, social, solidario y... ¡Qué desastre! Estoy cansado de tanto abuso. ¿A qué te refieres? Día tras día algunas compañías abusan de su poder. Y claro, como nosotros estamos del lado equivocado del sartén, no podemos hacer nada. ¿Pero no se supone que estás estudiando? ¿No era para cambiar el mundo? Este... sí, pero eso es diferente. ¿Y tu tesis? ¿Y la tuya? No, en serio. ¿Tu tesis? ¿De qué se trata? Desarrollo de motivos aspiracionales en papel decorativo para recubrir presentes de festividades locales. ¿Y en eso estás gastando tu tiempo? Y... es que es solo para graduarme, no es para hacer negocios. Y mejor no intenten que sea así. Ahí sí van a estar fregados. Cuando tienen su producto los grandes, se abusan. Te tocan pagos a dos, tres y hasta cuatro. ¿Meses? Años. Y si uno se pone en contra, no hay quien te compre el producto. Panas, la idea no es quejarse, sino informarse. Y el cambio está llegando. Hay términos en economía que desconocemos. ¿Qué es un monopolio? La palabra monopolio hace referencia a una determinada situación de mercado. Es cuando un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Seguimos con el poder de mercado. A continuación, Osvaldo Morocho Ampudia en nuestro segmento Entre Líneas, con el invitado. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar nuestra programación y precisamente nuestra primera entrevista en esta programación de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, precisamente entrevistando al titular de este importante organismo de nuestro medio, el doctor Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control de Poder de Mercado, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos. Gracias por atendernos, Superintendencia. Conocer específicamente, tomando en cuenta que nuestro país es de los últimos en implementar este tipo de ley de control de poder de mercado, de tener organismos como los que usted preside, ¿cuáles son los objetivos que se tienen en este caso a través de este programa? Bueno, básicamente esto forma parte del mandato constituyente del pueblo ecuatoriano y es parte de la tradición antioligárquica y antiimperialista de décadas, de siglos. Y justamente el primer evento internacional que hicimos fue conmemorando los 90 años de la masacre de Guayaquil, justamente porque de lo que se trata es de crear un nuevo balance de poder, un nuevo trazado de la cancha en el que prime el interés de la vida, de lo humano, por encima de los intereses del capital y de los monopolios. Al tener una ley que ha sido aprobada recientemente, digamos casi casi nueva y un moralismo nuevo, ¿cómo se quiere implementar el conocimiento? La ciudadanía prácticamente desconoce de la misma, de sus derechos que tiene a través de la misma. ¿Cómo se quiere llegar a la ciudadanía, doctor Páez? Sí, yo creo que ese ha sido el primer empeño. Hemos estado en un trabajo muy intenso con todos los compañeros, yendo a las provincias, yendo a los cantones, de ser posible, hablando con los gobiernos seccionales, sobre todo con las universidades, porque creemos que necesitamos una alianza estratégica precisamente a ese nivel, primero para romper el monopolio del conocimiento sobre esos temas, segundo porque es necesario detectar de manera muy rigurosa, muy responsable cuáles son los problemas que tenemos a nivel de los mercados, pero también para poder detectar soluciones técnicas que permitan que el país supere estas condiciones del atraso y de la pobreza que han estado en buena parte ligadas precisamente a la lógica de los monopolios. Como usted bien dice, la tarea fundamental ahorita en esta primera fase de existencia de la superintendencia, además de armarla, de construirla de cero prácticamente, es crear un espacio cultural inclusive, un espacio institucional, un espacio técnico, pero también un espacio cultural y político para que la gente sepa que existe este nuevo trazado de la cancha. Sobre todo en el mundo de los negocios, la gente ha asumido que es normal el abuso, que es normal que lo maltraten a uno, y por eso es tan importante el crear esta conciencia de lo que está pasando y hemos logrado romper con esa invisibilización generalizada que ha existido. Lastimosamente, y ahí me adelanto a su siguiente pregunta con un poquito de paciencia, por favor, hemos logrado que la gente por fin diga, miren, sí, en realidad hemos sido objetos de abusos cotidianos en nuestras transacciones cotidianas, en nuestra forma de defender la economía de la familia, de la comunidad, pero la gente se queda al nivel de la queja. Hay un clima generalizado de temor y muy pocos son los que transforman esas quejas en denuncias presentando la documentación que la ley requiere. Yo creo que es muy importante prestar atención a este problema. No estamos hablando solamente del ciudadano común y corriente, estamos hablando inclusive de sectores empresariales con familias entroncadas, política, económicamente, a nivel local, a nivel nacional, algunas veces hasta a nivel internacional, y que tienen miedo a las retaliaciones de operadores más poderosos, de aquellos que han estado lucrando del abuso, de aquellos que han estado lucrando del atraso, de la exclusión. ¿Cómo precisamente romper lo que usted acaba de señalar, doctor Páez, respecto a ese temor que puede existir dentro de lo que significan operadores económicos más pequeños? Bueno, en la tradición literaria hispana está muy presente el tema de Fuente Ovejuna, todos a una. Yo creo que la alternativa es precisamente lo que estamos construyendo, un tejido social, una movilización ciudadana, un espacio de debate, de diálogo muy riguroso en el marco de la investigación universitaria, de la elaboración de tesis, que estamos trabajando de manera muy intensa. Inclusive hemos conseguido 200 becas para realizar los trabajos de culminación de carrera, pero también 20 becas de especialización en el exterior. Estamos consiguiendo 25 becas adicionales exclusivamente para funcionarios de la superintendencia, porque lastimosamente son temas nuevos en los que no tenemos especialistas y necesitamos entonces trabajar en los dos niveles. Romper el monopolio de conocimiento, que no sean tres gurús, los que terminen siendo los únicos con derecho a opinar en cada uno de los sectores. Necesitamos romper esa situación y generar proceso de debate, como lo que hemos desplegado con la línea de tecnología y regulación de mercados en América Latina, del cual ya tenemos el octavo taller internacional y el tercero ligado a este tema el 24 y 25 de abril, trabajando sobre los temas de la energía, pero también generando mecanismos de multiplicación, de amplificación de ese conocimiento, precisamente con programas como el que estamos inaugurando hoy día, con las redes sociales, la utilización de la página web y con una serie de pequeñas publicaciones que ustedes van a poder tener a su disposición de inmediato. Seis meses prácticamente de vigencia de este nuevo ente, que es la superintendencia del control del poder de mercado. Pero vale la pena, de pronto no hay confusión quizás con otros entes de control que tiene el Estado. Sí, hay una serie de problemas. Específicamente ustedes, ¿a qué se dedican? Hay una serie de problemas con la ley orgánica de distinto tipo. Uno de esos problemas tiene que ver con la juxtaposición de tareas, juxtaposición, por ejemplo, con lo que tiene que ver con defensa del consumidor, con lo que tiene que ver con propiedad intelectual y competencia desleal, con las líneas claras de delimitación de funciones con superintendencias sectoriales, como la de telecomunicaciones, como la de bancos. Felizmente hemos tenido una excelente predisposición, tanto de los otros miembros de la función de transparencia y control social, en la que están los otros superintendentes, como del propio Ejecutivo, en lo que tiene que ver con la reforma de ciertos temas del reglamento, y hasta con la Asamblea Legislativa, con la Asamblea Nacional, que hemos tenido varios acercamientos mostrando las dificultades que presenta la ley y la necesidad lo más pronto posible de poder generar instrumentos más precisos en el abordaje, digamos, de problemas tan delicados como los que hemos tenido. ¿Un trabajo acelerado, señor superintendente? Un trabajo infernal, en realidad. Yo quisiera aprovecharle a estas cámaras para agradecer a todos los compañeros de la superintendencia que han trabajado con tal intensidad, con tal fervor, en un momento en el que la propia misión y la visión de la superintendencia todavía está por ser absorbida, no solamente por la sociedad en su conjunto, sino por los propios compañeros. Es una entidad tremendamente joven, seis, siete meses de funcionamiento, y hemos realizado ocho talleres internacionales, una veintena de talleres nacionales de distinto tipo en las distintas provincias del país. Hemos convocado a los distintos sectores profesionales, hemos organizado mecanismos para elaboración de tesis, líneas de investigación con las universidades, el programa del primer empleo, los temas ligados al programa Prometeo, la cuestión de las redes de la sociedad civil que permitirían involucrar a distintos sectores en la solución de los problemas y la aplicación de la ley para que no quede solamente la superintendencia como única instancia punitiva. Por ejemplo, la red de consultorios jurídicos gratuitos a nivel nacional, la red de centros de negociación y de mediación. Es decir, crear otro tipo de tejido social que permita hacer valer ese mandato constituyente que de ninguna manera se plantea una visión estadocéntrica y paternalista en la que sea la superintendencia la que tenga que estar resolviendo todos los contratos, todos los conflictos, todas las transacciones. Se trata más bien de generar un proceso de empoderamiento de la gente que haga valer sus derechos, que construya ciudadanía. Inclusive a los propios empresarios que empiecen a descubrir esta nueva dinámica hasta ahora totalmente bloqueada en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, con la articulación de sinergias, la articulación de oportunidades que sostengan una creación permanente de empleo calificado y no calificado y elementos que permitan el desarrollo de capacidades de generación de riqueza desde la dignidad, desde la solidaridad y no solamente desde la codicia. Un trabajo, como decíamos, acelerado que esperemos pronto de fruto, señor presidente. Muchísimas gracias. Y contamos con ustedes, estimados televidentes, para que trabajemos juntos en el asunto y para que inclusive este mismo programa se convierta en el eje, el referente de lo que estamos queriendo hacer. Participe aquí con sus propuestas, con sus llamadas, con sus videos, los videos virales que usted puede encontrar en la página web nuestra, www.scpm.gov.es, los videos de reportaje, los videos de audio con los que ustedes pueden participar en este proceso de transformar al país. Muy amable por su participación en esta primera emisión del programa del Poder de Mercado. Ha sido el señor superintendente del Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez Pérez, en nuestra primera emisión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y retornamos. Necesito ayuda, doctor. Todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar y mi cabeza parece que va a estallar. Y mi pecho, doctor. Señora. Mi pecho. Cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado. Sí, doctor. Yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo y no puedo hacer nada. Solo tengo un cliente. No crea que por vaga, sino que así es esto. Y si no le vendo a él, no le vendo a nadie. Señora. Y los proveedores, eso también están confabulados y no me dejan salir de este círculo. Sí, yo sé. Pero ¿qué le voy a hacer? Si mi competencia tiene un montón de dinero y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado. Eso creo que es lo que me está dañando el hígado. Y además... Usted no necesita un consultorio médico, sino uno jurídico. Vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos. Lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es Hay términos en economía que desconocemos. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas. Cada una de estas empresas es capaz de influir en el precio del mercado con sus propias actividades. Ocho talleres internacionales se han ejecutado hasta el momento con el objetivo de difundir el contexto de la ley en torno al derecho que mantenemos las y los ecuatorianos. Veamos a continuación la siguiente nota. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como parte de su estrategia institucional enmarcada en la construcción de la capacitación del ejercicio de derechos y el fomento de un debate amplio sobre distintos sectores del ámbito económico de la ciudadanía, hasta el momento ha desarrollado siete seminarios internacionales. Regulación y Control del Poder de Mercado Este primer seminario contó con la presencia de 13 autoridades y conferencistas internacionales de gran trayectoria y experiencia, como William Black, quien se refirió a la ley anti-truth o anti-monopolio, cuya implementación en Estados Unidos hace 100 años fue catalogada como el gran asalto a la prosperidad. Cuando empezó el primero, la anti-truth fue un asunto muy controversial en Estados Unidos. El segundo y tercer seminario internacional, diálogos de saberes sobre fomento de la competencia y prácticas antimonopolio y técnicas para el tratamiento de casos de competencia respectivamente, se los realizó en la Universidad Central del Ecuador. Este último contó con la participación de los representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, quienes brindaron capacitación a los funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En el cuarto seminario, Tecnología y Regulación de Mercado en América Latina y Telecomunicaciones, realizado en la Escuela Politécnica Nacional, se proyectó un debate sobre la dinámica del mercado de las telecomunicaciones en América Latina, así como los desafíos estratégicos y técnicos en la región. Las conductas anticompetitivas y prácticas que perjudican la acción de los operadores económicos fueron los temas que se abordaron en el quinto seminario, la colusión en las compras públicas en Cuenca. Derecho de la competencia y regulación del mercado Contratación pública y técnicas para el tratamiento e investigación de casos fue el sexto seminario internacional desarrollado en el Paraninfo Che Guevara de la Universidad Central del Ecuador. El séptimo seminario internacional Segunda tecnología y regulación de mercado transporte aéreo en la Estrategia de Desarrollo de Turismo Receptivo, desarrollado conjuntamente con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con el Ministerio de Turismo y la Universidad de Guayaguil, propició un espacio para conocer la dinámica de la oferta y demanda de las rutas aéreas comerciales y su incidencia en los mercados y en el sector turístico. Gran interés ha causado la serie denominada Monopolios en la Historia del Ecuador. Los conversatorios desarrollados en el auditorio de la Superintendencia acogieron a importantes panelistas, los que lograron captar la atención de sus asistentes. Enfocada en la Estrategia de Construcción de Ciudadanía y Ejercicio de Derechos, que aseguren la eficiencia y transparencia de los mercados, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentó la serie denominada Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador. La misma está integrada por cerca de 30 encuentros que enfocarán diferentes temas importantes para el desarrollo del país, que hoy por hoy se convierten en momentos históricos y en memoria perdurable para el Ecuador. Importantes expositores fueron partícipes de los primeros cuatro encuentros. Temas inherentes a los grupos monopólicos y política en el último siglo fueron abordados por panelistas de la talla de Juan Paz y Miño y Napoleón Saltos. Manuel Chiriboga, Fernando Carrión y Miguel Carvajal se refirieron a la modernización rural y urbanización en los últimos 50 años, transición del latifundio a la parte urbana. El petróleo, economía y Estado en los últimos 50 años fue tratado por Jaime Galarza, Luis Arauz y Luis Calero. Temas como la industrialización y financiación fueron abordados por Milton Luna y Eduardo Santos. Los eventos son gratuitos y dirigidos a la ciudadanía en general. Estos espacios servirán para la construcción del debate y la visibilización de estructuras económicas que hayan perjudicado al correcto desempeño de los operadores económicos. La serie incluirá el desarrollo de tres etapas a realizarse hasta diciembre del 2013. Si usted desea participar en estos conversatorios, le invitamos a ser parte de ellos en el Auditorio de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado o síganos en vivo por nuestra página web www.scpm.gov.ec Cada evento será publicado oportunamente. Si usted quiere contribuir a la historia monopólica en el Ecuador, comuníquese con nosotros a nuestro correo comunicación arroba scpm.gov.ec Hasta aquí llega nuestra primera emisión del programa El Poder de Mercado. Volveremos la próxima semana con personajes y temas de interés. Envíanos tus comentarios o sugerencias a comunicación arroba scpm.gov.ec Y síguenos a través de nuestra página web www.scpm.gov.ec ¡Hasta la próxima! Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos